Música Bueno, estamos con Julio Urbina, que es el doctor en física en Champaign, Illinois, y que ahora es profesor asociado de la Universidad Estatal de Pensilvania, Pensilvania State University. Entonces el profesor Julio Urbina ha dirigido tesis y ha escrito artículos científicos en una cantidad considerable. Él es egresado de la Universidad de Ingeniería como ingeniero electrónico y conoce entonces la naturaleza nuestra en lo que respecta a la pereza de escribir, tuvo que desperezarse. Porque en Estados Unidos hay una frase que da miedo que es publish or perish, o publicas o mueres. ¿No? Incluso hay gente que pierde su empleo por no publicar. Sí, sí lo contó en el camino. Así es. Entonces nosotros acá, humildemente, queremos dar algunos tips. Ya he hablado sobre tesis, cómo hacer tesis, etcétera. Que en el Perú, relativamente, no es tan sencillo, pero no es tan complicado. Pero sí, justamente, una de las preguntas más críticas acá es, ¿cuáles son los tips para hacer un artículo científico? ¿Cuáles son las dificultades que tú has tenido para redactar un artículo? ¿Qué aconsejarías a los que quieren hacerlo? Y que, por supuesto, tengan cierta relevancia a nivel mundial. De eso se trata. Te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Que es un taller que hacemos aquí todos los sábados. No son siempre los mismos, pero quedamos luego enredados. Enredados, enredados significa en la internet tenemos una red que compartimos el material grabado para que vean lo que dijeron los anteriores. Qué bien. Y poco a poco hacer una pintura de publicación. Qué bien, qué bien, qué bien. Y te agradezco mucho, ¿no?, por ello. Y, por supuesto, por venir al Perú, un gran científico. Yo siempre felicito a los científicos que regresan al Perú. Muchas gracias. Porque hay algunos, conozco yo personalmente, gente que dice, pero ese Julio Urbino está loco. Está viniendo acá al Perú, está partiendo tiempo. Sí, me han dicho. ¿Te han dicho ya? Me han dicho. ¿Para qué vienes? ¿Sabe por qué razón? Por la sencilla razón que la ciencia es muy competitiva. El tiempo que está Julio acá quiere decir que otros arriba están corriendo. La ciencia es una competencia tremenda. Si tú descubres primero, ganas. ¿Sí? A las justas, no, ya fuiste, como dicen ahora. Entonces, si él viene acá por amor al Perú, Perú está perdiendo esa carrera tremenda. Por eso yo doblemente agradezco y felicito a Julio. Pero lo comprendo porque tenemos más o menos el mismo origen, de origen popular. Él dijo una vez, como lo ha dicho ayer, nació y vivió en un callejón de un solo caño, que nosotros sabemos lo que es. Yo nací en una casita en la sierra y viví en un arenal en Chimbote. Y lo que nos une es la pasión por la ciencia, esa curiosidad y esa suerte, a decir verdad, porque también hay suerte en encontrarnos con gente. Pero el gran problema que tenemos al final de nuestra carrera es cómo publicar. Entonces, quiero que nos des algunos paucas para estos señores que están interesados y por qué es importante publicar. Claro. Aquí tienes entonces. Ok, perfecto. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Y muchas gracias por las bonitas palabras que ha dicho el doctor Montoya. Bueno, este, empezaré por el, digamos, el proceso de escribir, ¿no? El proceso de escribir es largo, ¿no? Y requiere mucha formación, ¿no? Mucha inversión y obviamente es un proceso que inicia, pues, desde la educación inicial, ¿no? O sea, obviamente que cuando uno se da cuenta, uno estudia un grado profesional, está en una situación distinta, ¿no? Pero yo quiero enfatizar que para tener potencial humano en el futuro, ¿no? Con buena calidad, que pueda generar con mayor rapidez, ¿no? Digamos, artículos de buena calidad, bien escritos, es necesaria una inversión inicial, ¿no? Es una inversión de 15, 20 años, ¿no? Porque hay que formar a los jóvenes desde la, ¿no? Inicial. Una excelente redacción a nivel primaria, que luego continúa secundaria. Y obviamente luego se reesfuerza, ¿no? En el nivel universitario. Pero además, y esto es algo que lo estoy diciendo en todas partes, yo soy, ahorita estoy gracias, visitando a Perú gracias al programa de intercambio del US Scholar Fulbright, ¿no? Que me permite venir acá al Perú en colaboración con la Comisión Fulbright de Perú para estar como profesor visitante por un semestre, ¿no? Entonces, primero quiero agradecer a la Comisión Fulbright, tanto de Estados Unidos como de Perú, que me permiten venir y hacer esta actividad que siempre la he querido hacer, ¿no? Entonces, y eso relaciona con algo fundamental en la pregunta inicial, ¿no? Para publicar, ¿en qué idioma publicamos? Entonces, hoy en día, pues, el idioma universal, ¿no?, es el idioma inglés, ¿no? Entonces, obviamente hay que invertir, ¿no?, en, digamos, en un país bilingüe, diría yo, ¿no? Tenemos que ser un país bilingüe si de verdad queremos generar potencial humano y no preocuparnos al final de la carrera, ¿no? Hay que preocuparnos al inicio, o sea, tenemos que empezar a promover el idioma, el estudio del idioma inglés bueno a nivel inicial, ¿no?, secundaria y universitario, ¿no? Porque escribir bien toma tiempo. No se aprende, pues, en un año o unos meses, ¿no? Raras excepciones, este, la gente lo puede aprender con una rapidez exponencial, ¿no? Escribir bien toma tiempo. ¿Cómo uno escribe bien? Hay que leer mucho. Para escribir también hay que leer mucho, ¿no? Y en algún momento uno tiene que definir su propio estilo, ¿no? Entonces, estos son comentarios generales, ¿no? Digamos, de cómo tratar de establecer esta costumbre, ¿no?, a nivel general. Ahora, más específicamente, una vez que uno ya ha estudiado la carrera y asumamos que uno ha desarrollado estas cualidades, ¿no? Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo escribo, no? Porque hay formas de escribir, ¿no? La parte narrativa, la parte de novelas, ficción, es una forma de escribir, es un estilo de escribir, ¿no? Científicamente es más directo, es más puntual, ¿no? No se dan muchas vueltas, ¿no? Entonces, uno de los problemas que yo personalmente he tenido, tal vez por el idioma español, ¿no? Y acá mi esposa presente es testigo de esa, digamos, costumbre que yo tenía, es que yo tiendo a escribir en inglés oraciones bien largas, ¿no? En español uno escribe, pues, oraciones largas. Y ella cuando me revisa me dice, pero tú no paras, tú te das líneas y líneas y líneas. ¿Y dónde está la pausa? Me dice, ¿no? Porque en inglés, pues, este es más, es distinto, como uno... ¿Dónde está la carnecita? ¿Dónde está la... ¿No? Entonces, pero es una costumbre que tenemos, implícita, que la heredamos por parte de nuestro idioma, ¿no? Entonces, si a esa costumbre le añadimos la otra, que es la parte de inglés, que es otro estilo, otra forma de escribir, más puntual, más directo, y en ciencias, aún más específico, ¿no? Entonces, hay esa, digamos, esa costumbre que hay que corregir, porque no voy a publicar un artículo que, pues, da media vuelta, una página que todo lo puedo decir en una oración, ¿no? Entonces, esa fue la primera dificultad que yo personalmente tuve, ¿no? Cuando empecé a escribir mis temas en inglés, ¿no? Escribí mi tesis, mi tesis de maestría, que fue mi primer trabajo, y obviamente que yo pensé que era mi obra maestra, ¿no? Porque le puse tanto esfuerzo, y cuando se lo entregó a mi asesor, ¿no? A quien agradezco muchísimo, el doctor Kudeke, ¿no? Que fue mi asesor. El doctor Kudeke escribe de maravillas, excelente. Y obviamente, pues, lo mire y me dice, ¿qué es esto, no? ¿No? ¿No? ¿Mi asesor es...? Para que... A mí, cuando presenté en Francia a mi borrador de tesis, a mi director, me dijo una frase que hasta ahora me suena en la cabeza. Esto no es cartesiano. Bueno, entonces, yo le dije, pero ¿cómo que es esto? Todavía me atrevo a reclamarle, ¿no? Me atrevo a reclamarle pensando, pues, no dentro de lo que yo creía que yo había hecho una obra maestra, ¿no? Me lee, me dice, me dice, esto yo debería ponerlo en la basura. Así me dice, ¿no? Así, bien directo, ¿no? Bien directo, lo vota, ¿no? Entonces... Entonces estudié alemán, ¿no? No, entonces me dice, pero te voy a un ejemplo, la primera página te la voy a corregir, ¿no? Ya, de buena gente, me corrigen. Y obviamente, pues, que eso es un no, para uno le despierta, ¿no? Uno se da cuenta, pues, de que hay muchos vacíos, ¿no? En la formación. Y me da muchos consejos, ¿no? Y los consejos que también los quiero compartir. Él me dice, tienes que aprender a escribir bien, ¿no? Me dice, ¿cómo empiezas a escribir bien? Tienes que leer mucho. Y es lo mismo que yo he dicho, ¿no? Y es lo que he seguido, ¿no? Para yo también mejorar mi forma. Tienes que leer bastante, lee de todo. ¿Ya? Para que mejores tu voculario, mejores tu estilo, ¿no? Ahora, pero también tienes que leer infinidad de artículos científicos. Ahora, pero a mí si hay un detalle importante, ¿no? No leas cualquier artículo. O sea, lee de todo para que estés informado de la especialidad y estés al corriente. Pero elige unos cuantos, tú, por tu propia decisión, aquellos autores que tú consideras que escriben con estilo. Porque hoy en día se publica, y siempre se ha publicado, artículos. Y hay gente que no escribe bien, pero se publican, lamentablemente. ¿No? Y entonces tú aprendes malos hábitos. Exacto. Entonces, y ese problema... Si uno no sabe inglés, ¿cómo voy a saber quién escribe bien? Hay que adivinar. Hay este, o sea, uno lleva cursos, ¿no? O sea, uno lleva cursos y, bueno, hay un proceso, ¿no? Que también nos ayudan a desarrollar esas habilidades. Pero uno cuando ya tiene, digamos, cierto conocimiento, uno puede, ¿no? Cuando uno lee ciertos... O sea, uno se puede dar cuenta, ¿no? Quién escribe bien y quién escribe mal, ¿no? O sea, uno puede tener esa sensación en el campo de uno. Yo personalmente he elegido, pues, ciertos autores que yo considero... Incluyendo mi propio asesor, por ejemplo, ¿no? Yo considero que él escribe de maravilla, escribe excelente, muy puntual, ¿no? ¿Cómo se llama para leerlo? El doctor Erhan Kudeki. Erhan Kudeki es profesor actual en la Universidad de Illinois Urbana Champaign, ¿no? Sus artículos son bien puntuales, bien puntuales, bien directos, un estilo bien preciso. Entonces, y él, por ejemplo, me dio muchos ejemplos, muchas recomendaciones y me genera esos hábitos, ¿no? Y obviamente que comparte muchos libros que me incita mucho a leer más, ¿no? A mí me gustaba leer en español, pero en inglés uno cuando lee es distinto, ¿no? Entonces, ese hábito y cómo transmitir las cosas en inglés no es lo mismo que en español, ¿no? Entonces, él comparte conmigo mucho, mucho material, ¿no? Muchos libros, no solamente en la especialidad, me recomienda muchos libros para leer. Y obviamente yo voy creciendo, ¿no? En esa parte. Entonces, un consejo rápido que yo puedo dar es identificar, ¿no? Aquellos autores que escriben bien dentro de la especialidad de uno, ¿no? Y tratar después de filtrar aquellos que, hay gente que escribe por escribir y publica, pues, cosas que yo sinceramente a veces veo artículos y yo digo, si ese artículo hubiera pasado por mis manos para revisarlo, no pasaba, no pasaba. Yo rechazo, o sea, tengo que hacer mi trabajo porque es una parte ética. O sea, cuando yo acepto revisar un artículo, yo me comprometo a hacer un buen trabajo para revisar ese artículo. Porque si no, puedo decir no. Así de sencillo. A nosotros nos piden. ¿Vas a revisarlo? Sí, pero hay un compromiso. Entonces, lamentablemente hoy en día yo he visto que hay gente que dice sí y revisa y lo revisa así creo en media hora, ¿no? Porque al final yo he visto artículos que digo, caramba, ¿cómo se ha publicado esto? El inglés es pésimo para empezar y el contenido peor aún, ¿no? Y ya se ha publicado. Entonces, hay que saber diferenciar. Y lamentablemente estos filtros, estos papers que pasan, así como dijo el doctor Montoya, generan un problema, ¿no? Porque yo tengo alumnos y que me reclaman. Pero, ¿y cómo esto se ha publicado? ¿Por qué yo tengo que hacerlo tan...? ¿Por qué me pide que el mío sea tan así como usted quiere? Si acá hay varios que están... O sea, me crea un problema. Mira, chicos que me reclaman, se enfrentan conmigo, ¿no? Entonces, es una parte ética que uno tiene que hacer. Y yo les explico, yo les digo, mira, en la vida, tú puedes comerte una hamburguesa o te puedes comer un filete de primera. ¿Qué quieres tú? ¿No? ¿Qué quieres lograr en la vida? Es algo personal. Tienes que aspirar a ser el mejor. No aspirar a ser lo mínimo para pasar. ¿No? No hay que aspirar porque eso es mediocridad. O sea, ¿no? Entonces, les hago entender. No te tienes que comparar con las malas manzanas. No hay que compararse. Hay que compararse con lo mejor y aspirar a ser aún mejor. ¿No? Es un proceso de, como he mencionado, de mentoring. ¿No? Hay que hacer el mentoring, que es muy importante. Hacerle que la persona entienda, ¿no? Entonces... Tía María es eso. Entonces, eso sí, yo diría, sería mi segundo, digamos, comentario general y más específico orientado a la parte de cómo escribir artículos de ciencia, ingeniería, ¿no? O sea, cómo tratar de adquirir hábitos rápidos o métodos rápidos, ¿no? Obviamente que hay cursos, ¿no? Hay cursos de redacción. De redacción, claro, claro. ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos. Hay profesores en mi departamento y yo tengo material, tengo libros. Mi esposa, obviamente, que me ha ayudado muchísimo. Corrige mi inglés, me ayuda muchísimo cuando yo escribo, revisa mi inglés, me corrige mi puntuación, ¿no? Entonces, es un trabajo de equipo, ¿no? Le agradezco mucho a mi esposa que me ayuda muchas veces y, obviamente, tenemos mucho material de redacción, ¿no? Tengo muchos libros de redacción para escribir en inglés, bastante material. Y a mis alumnos, o sea, yo, obviamente, yo tengo alumnos extranjeros y también tengo alumnos americanos. Los chicos americanos tampoco escriben bien. O sea, uno a veces piensa que un chico americano... Si habla como texano. A veces hay la... digamos... Yo les digo a mis alumnos cuando me escriben las tesis y me vienen y yo digo, pero a ustedes les da vergüenza que si unos americanos escriban peor que yo, ¿no? O sea, y he tenido chicos... o sea, y los corrijo, ¿no? Yo digo, y les corrijo y a veces les duele y les choca que les corrijan, ¿no? Y yo les digo, pero es que nos hace... ¿Cómo un peruano viene a corregir? Sí, pues, recuerda las tesis que te he mencionado, ¿no? Ella ha visto cómo he corregido página tras página corregidas, ¿no? Y son chicos americanos, ¿no? Pero también tengo chicos americanos con muy buena redacción. Y tú eres... tú estás hablando como asesor de tesis. Como asesor de tesis, exacto. Y yo te cuento que en el Perú a veces me nombran miembros de jurado, de tesis, y digo, ¿cómo es posible que su asesor lo haya pasado? Y para no hacer daño al alumno y no tratar de uno, tiene que prácticamente rehacer la tesis en lo que respecta a la redacción. ¿Siguro también allá? O el jurado así es tremendo. No, no pasa. Normalmente, o sea, hay un proceso. O sea, este... Esos son los comentarios generales, ¿no? Ahora, hablando de la tesis, hay dos tipos, ¿no? Hay la tesis de maestría, ¿no? Y hay la tesis de doctorado, ¿no? La tesis de maestría... Para la tesis de maestría también hay un jurado. En algunas universidades no se requiere una presentación oral. En otras sí. Por ejemplo, en la Universidad de Illinois, Urbana de Champaign, donde yo estudié, cuando hice mi tesis, no era necesaria una sustentación oral. Simplemente un asesor, ¿no? Y el asesor era el que aprobaba la tesis, ¿no? En Penn State, donde trabajo actualmente, sí se requiere un jurado, se requiere una presentación oral, ¿no? Y cuando existe ese método, el alumno normalmente trabaja con el asesor, el borrador, varias veces, y luego envía la copia final que el asesor cree que ya... Que todavía es un borrador. Un borrador y lo envía al comité. Examinador, sí. Examinador. Lo envía un mes antes de la defensa oral. También corrigen ellos. Obviamente. Ellos corrigen la recomendación, observaciones, recomendación... Exacto. El jurado recomienda las tesis de maestría. Ahora, entonces la persona da la presentación oral, se le hacen preguntas de todo tipo, y ahí se le dan recomendaciones. De redacción. De redacción. Ahí se nota. Ahí se nota, ¿no? Porque el jurado tiene que haberlo leído con tiempo, y por eso es importante dar la tesis un mes antes, porque esa es otra costumbre que también... Yo tengo un problema, ¿no? Chicos, a veces vienen y me quieren dar una semana antes. Y en peor de los casos, algunos tienen la osadía de darme un día antes. Ni lo han leído en la tesis. Un día antes, y quieren tomar su examen mañana. Un jurado. Entonces, yo les digo, pues, primero es una falta de respeto para el profesor. Son locos de más de tres años. ¿No? No, entonces... Eso no hay que nos imponen. Para la tesis de doctorado, ahí sí somos mucho más estrictos. Para la tesis de doctorado, el jurado es mayor. Son cinco o seis personas. Y, obviamente, que... Y al igual que en la tesis de maestría, el estudiante lo trabaja con el asesor, va y viene muchas veces, ¿no? El borrador. El asesor aprueba el borrador final y lo envía al comité. Un mes antes, ¿no? Y ese mismo proceso, ¿no? O sea, el comité. Entonces, normalmente, cuando se planifica la fecha para que el estudiante sustente oralmente la tesis de doctorado, es porque ya la asesora, digamos, ha aprobado, yo diría en promedio, un 70, 80% del contenido y también la redacción. Entonces, no se presenta ese caso que me pregunta el doctor Montoya de que, o sea, la tesis está, pues, este, digamos, mal escrita, ¿no? No se presenta porque, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona envía un mes antes la tesis, es posible que un comité diga en una o dos semanas, diga, miren, un momentito, esta tesis está mal. Para dos semanas, esto no va a estar listo. Se posterga el examen. No se puede tomar el examen de esa manera. Entonces, o sea, hay ese proceso, ¿no? Entonces, no se llega a esa situación en la que tenemos un borrador malo, ¿no? Se evita ese proceso porque es pérdida de tiempo para todos, ¿no? Entonces, y la redacción es rigurosa, obviamente, ¿no? El comité lo examina y se decide si es que la persona pasa o no, ¿no? Entonces... Ahora, en lo que respecta a los artículos, pues nos preguntaban los participantes ¿en qué revista publicar? Hay revistas que tienen, pues, un impacto muy grande mientras poco impacto y hay una relación entre la exigencia, las que tienen autoimpacto, ahí sí tiene que ser casi perfecto, si no perfecto, ¿no? Bueno, yo he visto artículos de mala calidad publicados en revistas de alto impacto. O sea, he visto, ¿no? O sea, y puedo mencionar específicamente las que he visto, ¿no? O sea, lamentablemente a veces ocurre eso, como digo, pero sí, es más difícil publicar en revistas de alto impacto, aunque ahora se está, digamos, obviamente tratando de mejorar, ¿no? De que no ocurran esos errores, pero es difícil, es mejor, es más prestigio publicar en la revista de mayor impacto. Pero el hecho de que una revista tenga menor impacto no significa que tenga mala redacción, implícitamente. Igualmente difícil. Igual es exigente, igual de buena calidad, ¿no? El hecho de que tenga menor impacto es algo, digamos, relativo, ¿no? Pues es un proceso estadístico, ¿no? Donde, por ejemplo, las revistas de mayor impacto, ¿por qué es que se le llama a veces de mayor impacto? Pues son artículos cortos. Son artículos de dos, tres páginas porque quieren dar a conocer inmediatamente el resultado, ¿no? Entonces, normalmente no son artículos grandes, ¿no? A veces las revistas que le llaman de menor impacto, normalmente los artículos son de 10, 20, 30 páginas. Entonces, a veces la gente no las lee mucho, ¿no? Entonces, es algo, digamos, el concepto de impacto es relativo, diría yo, ¿no? Y hay que tener cuidado. Como YouTube, que hay video de tres minutos que se han visto por miles y si tiene una hora, poca. Algo parecido. Es parte de la naturaleza humana, ¿no? Es lo que yo también les digo a mis alumnos, ¿no? En Estados Unidos enseñamos y es algo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Acá, ¿no? Que existan cursos de tres horas, ¿no? O sea, es pedagógicamente... Yo también me canso de enseñar tres horas, ¿no? ¿No? Estadísticamente, en pedagogía se ha demostrado, pues, en la investigación que se hace que el ser humano pone atención los 5, 10, 15 minutos de una clase. Después ya, pues, este... la atención decae, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió que acá en Perú se enseñen cursos de tres, cuatro horas, ¿no? En un continuo, ¿no? No, 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 pero hay un break. Los talleres sí son buenos. Los talleres... Bueno, distinto. Yo estoy hablando de los talleres. Los talleres de auditorio, esos sí requieren, pues, este... tres, cuatro horas, ¿no? Yo me refiero a las... a los lectures que se dicen, ¿no? Es que el profesor está hablando tres, cuatro horas. Claro, nunca hay clases magistrales después de cuatro horas, ¿no? Las clases normalmente son una hora. Ahora, es interesante lo que tú dices, Julio, porque hay este... el TED. El TED, ajá, claro, el TED, claro. Es famoso TED. Si usted quiere... TED, 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 TED. Hice una conferencia brillante a nivel mundial. TED. Y ahí, pues, 15 minutos. Sí, 15 minutos. Ella... Son los mejores expositores del mundo. Claro. Mi esposa trabaja para la empresa Wolfram Research, ¿no? El fundador es Stephen Wolfram, ¿no? Y él tiene un TED, ¿no? Está en TED. Tiene un lecture de, ¿no? 15, 20 minutos, ¿no? Lo tienen que decir en 15 minutos. En cambio, un discurso de Fidel Castro, cuatro horas. Les recomiendo que vean los TED. Son espectaculares esos lectures. Son espectaculares. Yo llevo mi lonchera y pongo TED. TED. Sí, son espectaculares. Ahora, agregaré una pregunta respecto a estos artículos. Han dicho colegas que... Y yo sé que es verdad. Uh-huh. Que sus artículos están escritos, él como primer autor y dos extranjeros como segundo autor. ¿Y qué han hecho ellos? Nada, me dice, pero me recomendó un colega que tenía que ponerlo a ellos porque si no, no me lo publicaban. Porque son de institutos prestigiosos. Pero han corregido si quieren acomo. Nada, nada. Solamente puso su nombre. ¿Eso es posible? Bueno, ahí regresamos nuevamente a la parte ética, ¿no? O sea... Pero sí, señor. No quiere declarar. Lamentablemente... Lamentablemente... Lamentablemente ocurre. Lamentablemente ocurre, ¿no? Lamentablemente ocurre. ¿No? Lamentablemente... Pero no, lo que pasa es que si no ponían, no lo publicaban. Simplemente no lo consideraban. Porque tiene un autor de Perú en una revista norteamericana dice, ¿quién es esto? Ni el ciego Ancayo. Esa cosa. Pues... Prácticamente está obligado. Lamentablemente ocurre, ¿no? O sea, es lo que menciona el otro momento. Yo he visto también que hay gente que por ejemplo, ¿no? No ha hecho nada, ¿no? Y se pone pues como tercer, cuarto autor, ¿no? Entonces ahí es donde viene la parte ética, ¿no? De uno. ¿No? Uno tiene... Porque a veces por figurar o por tener 60, 80, o 100 publicaciones, pues uno se trata de meter por aquí, por allá, y entonces ahí viene la parte ética, ¿no? Uno como profesional, uno entiende, ¿no? De verdad, esta persona es un experto, un superhombre, pues para... Un superhombre para estar en todos lados, ¿no? Entonces... Eso se ve obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? La naturaleza humana, pues con muy raras excepciones, va a tener pues esas cualidades, ¿no? Entonces... Lamentablemente el sistema, digamos, por la presión mismo que tal vez existe, ocurren esas anomalías, ¿no? Pero... Entonces para eso está la parte ética, ¿no? En la que uno tiene que decidir, ¿no? Yo justamente antes de venir para acá, al Perú, tengo una colega, ¿no? Que también es de la UNED, de Ingeniería Industrial, la doctora Verónica Villena, ella es profesora en Penn State también, en Marketing y Negocios, y, ¿no? Conversábamos justamente el mismo tema, ¿no? Y me decía... Yo no publico, me decía, yo no pongo mi nombre en un tema en que yo echo un trabajo, me decía. Por una sencilla razón, me decía, que supongo que me encuentre con alguien y me pregunto sobre algo específico, ¿no? En tal página, en tal párafe, ¿no? Y yo no sé. Entonces ahí viene la parte ética de uno, ¿no? Entonces cómo uno, ¿no? Uno tiene que escribir en lo que uno contribuye, ¿no? Entonces, ahora, el rango de quién es primer actor, segundo actor, eso es definido en colaboración, obviamente, ¿no? Yo normalmente dejo que mis alumnos sean primer autor, ¿no? Esa es lo que la filosofía que... En algunos casos soy primer actor, pero normalmente dejo que mis alumnos sean primer autor porque les ayuda a ellos a crecer profesionalmente, ¿no? Trato de hacerles que ellos crezcan, se desarrollen, ¿no? Entonces, es un proceso de ética, yo diría, al final, ¿no? Esas anomalías se presentan, pero también creo que es la parte ética en la que debemos desarrollar. Como anécdota, a mí me pasó una cosa totalmente sorprendente, no sé si lo conté, pero una vez simulé un experimento de otro, lo simulé, no era mi trabajo, en esa época estaba muy divertido haciendo simulación, y obtuve resultados de la simulación descadeados. Yo dije, caray, yo creo que me he hecho mal mi simulación. Revisé, más tiempo me pasé revisando que haciendo la simulación, pero me di cuenta que no había error, entonces dije, ¿por qué ha salido así? Encontré la explicación. Entonces, recién lo presento a los señores que iban a hacer el experimento, y obtuvieron lo que yo había obtenido en la simulación. Pero cuando vieron por primera vez antes de hacer el experimento, se rieron de mi tabla. Como dirían acá, ve a traír monos en sartén de palmas. Pero cuando obtuvieron lo que yo, se sorprendieron, yo pasaba solamente una semana y lo presenté, me volví a mi sitio, y de repente vi que estaban presentando ese trabajo en un congreso internacional, ese trabajo con mis figuras y todo, pero me ponían ahí como coautor. Incluso bien situado, ellos estaban todo el grupo con su institución y yo con una sola institución. Y yo dije, ¿y esto? Ni siquiera me consultaron. Pero por lo menos pusieron. A menos, claro. A menos reconoce. Y yo iba también a ese congreso. Estaba allí, y de repente el speaker, no me hacía lio, por lo menos estoy ahí, no me preocupaba. Terminó la exposición del speaker y el chairman, el jefe del congreso, le pregunta, oiga, pero explique este asunto. En parte hace que un culo. Ocho segundos. Y dijo, el que mejor puede explicar esto, no dijo el único, el que mejor puede explicar esta, o responder esta pregunta, el monstruo Montoya. Estaba en el público, ¿sabes? Como dijiste ayer, no sé qué digo, no tuve tiempo para ponerme nervioso. Porque pum, salí, y eso me sirvió, me dicen más o menos conocido, que me sirvió para que me invitaran a algunos lugares. Pero, ¿ves en este caso? No te consultan, te ponen, pero el tipo no sabe cómo fue, y cuando le preguntan, no. Exacto. Tiene el problema. Exacto. Entonces, ahora lo que les cuento, por si acaso, si no nos lo hubiera contado, está en la internet, o sea, las memorias de ese congreso, ya está en internet, lo han puesto. Qué bien. Y ahí está la pregunta, lo que dice el otro, y yo tuve que intervenir. Ah, qué bien. Excelente. Es una buena anécdota. Sí, sí. Y bueno, y explica justamente la situación, ¿no? De que, es un ejemplo, ¿no? Digamos, a la situación, digamos, al final, pues, es la parte ética, que uno tiene que siempre, es ya la formación. Lo correcto hubiera sido, pidiendo conversar con usted, pedirle permiso, no incluirlo como autor, ¿no? Entonces, eso no es. su sentimiento. Claro. No, me pusieron como coautor, sí, mi consentimiento, pero no me quejo. Claro. Al menos lo pusieron. Lo pusieron, ¿no? Para mí que le preguntaron algo. Claro, claro. Entonces, este, es importante, ¿no? Digamos, la parte ética, ¿no? Es lo que reforzamos mucho. Claro, pero lo que pasa es que en esa presentación, estaban sus resultados y los míos, comparándolos, ¿no? Ah, ya. O sea, estaba la simulación, claro, y los resultados implementales estaban perfectamente, encajaban. Entonces, dicen, ¿cómo es posible que haya? Eso sí no sabían cómo había. Tampoco no te pusieron así nomás y que no había nada en el texto o en las figuras, tiene que haber algo tuyo. Claro, tiene que haber algo, claro. Pero, hasta ahora, estoy viendo que las revistas piden y te dicen en qué ha participado cada uno de los coautores. Sí, sí, hoy en día, ya no es como antes, claro. Ahora, no puedes tú poner a un amigo porque te gusta y ayudarlo, no. Claro. Tiene que decir qué cosa hizo, como preguntaste, ¿no? Y el profesor dice, pero yo puedo poner a los autores pero a algunos no, excusa, si yo estoy solito nada más y nosotros qué cosa han hecho. Ahora exigen. Claro. ¿En qué medida los temas que uno publica pueden ayudarlo, digamos, a obtener, digamos, no beneficios económicos sino darse a conocer? Claro, es importante, ¿no? Como dije ayer que estaba hablando con los alumnos de la UNE, es importante publicar más allá de la tesis, ¿no? O sea, la tesis es un buen documento que queda como un registro en la universidad. Hoy en día, claro, las tesis son públicas, ¿no? Se pueden hacer públicas, pero los artículos científicos o publicaciones en otras especialidades son importantes porque quedan un registro, o sea, queda como un registro ya marcado para siempre, ¿no? O sea, lo van a leer, pues, generaciones y generaciones, ¿no? Y eso es un récord, ¿no? Que queda y que lo ayuda a uno a crecer profesionalmente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Estados Unidos cuando, por eso es una misión, por ejemplo, para la escuela de graduados, ¿no? Para la maestría y doctorado, por ejemplo, valoramos mucho, le damos un peso muy fuerte si el estudiante que está postulando para una maestría o un doctorado tiene publicaciones. Ah, bueno, eso ya. O sea, te daban incluso la posibilidad que si presentabas tus artículos publicados te daban el título doctor. Hay esa posibilidad en algunos lugares. O sea, no necesitas sustentar, bueno, sí sustentas, pero sustentas tus trabajos. En Inglaterra es así. En Inglaterra es así, claro. En Inglaterra es así. Todas las bases de publicaciones en revistas internacionales y tienes tu título y ya tiene que emitir automáticamente. Sí. Tengo un familiar que está en Inglaterra. Tienes las dos posibilidades, ¿no? De dar las dos posibilidades. En Biología se va a África, se viene acá a Perú, en Argentina, todo. Claro, porque el proceso de tesis y de investigación es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. A mí me ha sorprendido, ¿no? Ayer descubrir que acá se removió el requisito de hacer tesis, ¿no? O sea, eso me ha sorprendido, ¿no? Fujimori. Jursito, si ya tenías el grado. Es un retroceso, ¿no? En mi opinión, a la educación. Es un retroceso total, ¿no? Claro, porque si no se hubiera eliminado esa necesidad, esa obligación, tal vez no estaríamos en esa situación tan atrasada. Tan atrasada. Culturalmente. Culturalmente. Hemos retrocedido. La tesis te ayuda a crecer. A analizar, a trabajar, a investigar, a pensar, ¿no? Exacto. Ahora, a mí es sorprendente, hemos retrocedido en ese lado, ¿no? En la tesis es un requerimiento, a mí me hizo pensar mucho cuando yo hice mi tesis para título profesional, ¿no? Hice un trabajo muy serio, tuve que pensar con una solución, hacer un trabajo serio de investigación, pero eso los forma a uno, ¿no? Eso nos forma... Claro, claro, ¿no? O sea, entonces, es importantísimo, ¿no? Para completar, digamos, aunque la educación siempre, como digo a mis alumnos, nunca, o sea, la educación no termina cuando uno termina el título, ¿no? La educación es toda la vida, ¿no? Hoy en día, pues, hay que seguir estudiando y seguir leyendo y nunca parar, ¿no? No termina, pues, con la universidad, ¿no? Es, el proceso de educación es siempre, ¿no? Entonces, y la tesis es un proceso fundamental que nos ayuda a pensar, ¿no? A crear ciertos hábitos, ¿no? Y a mí me ha sorprendido mucho descubrir que eso acá en Perú se removió, espero... Hasta en la UNA. Sí, hasta en la UNA. Trabajaba allá en la industria, algunos colegas que trabajaban conmigo, presentando un trabajo de ir de la empresa, y le dan su título de ingeniero. Sí, eso es lo que... En la misma UNA. Me da asombrada. Porque la ley lo permitía, claro. porque la ley lo permitía. Entonces, igual... Pero ya terminó. Ya terminó, ya no existe. A partir de este mes que viene, creo. La deroga. Estamos los últimos... En la Facultad de Ciencia, la UNI, aceptamos esto que se llama experiencia profesional. Ya. ¿Qué significa eso? Que tú describes lo que has hecho en tu trabajo durante cuatro años, durante tres años. Pero eso no permitía la ley, ahora ya no. Ahora ya no. Me parece muy bien porque, o sea, la tesis es un trabajo serio, ¿no? Hay que... cuesta tiempo, cuesta dinero, pero es un trabajo, yo pienso, un proceso importantísimo, ¿no? En la formación del profesional, ¿no? Es importantísimo, Entonces, no se debe seguir, a diferente nivel, obviamente, ¿no? Entonces, ¿una otra pregunta? Fereza. Ahora, en este proceso de redacción, de elaboración de una tesis, ¿qué autor nos puede recomendar? ¿Qué paso seguir, para hacer una buena...? Bueno, hay libros, hay una serie de libros que yo les puedo enviar al doctor Montoya, ¿no? Libros de redacción, ¿no? Obviamente, en inglés, estamos hablando, ¿verdad? Exacto. Yo le voy a enviar, este, al doctor Montoya, una lista, ¿no? De libros, digamos, que dan tips, ¿no? Porque hablar de cómo escribir, pues, es un proceso, ¿no? No voy a poder, este, conversar a profundidad muchas cosas, ¿no? Pero, obviamente, que hay libros, que yo considero excelentes libros, de redacción, ¿no? Se los voy a compartir con el doctor Montoya. Muy buenos libros, ¿eh? Y también hay libros exclusivamente para escribir, este, la parte científica, ¿no? Porque el método es distinto, ¿no? Entonces, esos libros y esas referencias las puedo compartir con el doctor Montoya. Hay un paper de un profesor de Harvard, que también lo puedo, lo voy a compartir con el doctor Montoya, que simplifica en cuatro páginas el proceso de cómo escribir un artículo científico. Yo, a todos mis alumnos que llegan a mí, la primera entrevista que tengo, sí, les doy ese paper, les doy ese paper, ese paper primero para que lean, ¿no? Es el primer paper, ¿no? Y me empiezan a armar, empiezan a armar las cosas, ¿no? Ese paper yo lo uso siempre, ¿no? Como referencia, es muy bueno. Y otro material que lo voy a compartir con el doctor Montoya para que lo tengan. ¿Pero eso entra en nuestro club cerrado de... De locos. De chiflados. Sí. ¿Esto está en inglés? Sí. ¿En castellano no está? En castellano no. Pones el traduplo. Pero le pones al Google. Pero yo puedo... No, pero yo puedo... O sea, si les interesa también aprender en castellano, yo tengo un amigo, un colega, que es muy bueno. O sea, él es profesor, nos conocemos de colegio. Y él se especializó en literatura, en la vía real. No sé si corregirá, pero él escribe muy bien. ¿Es literato? Es literato. Es profesor. Para presentar la experiencia en Pastado. Se llama José Zavala. José Zavala. Él tiene su nido, ¿no? En surco. Él ayuda a niños, ¿no? Ah, igual que no. Es profesor, ¿no? De la escuela científica. Sí. Él de forma, tiene un nido, forma a los niños, ¿no? Entonces, pero él se especializó en literatura, ¿no? En la Universidad de Villarreal. Y entiendo, está haciendo una maestría, porque nunca termina de estudiar. Siempre, somos un grupo que siempre estudiamos, ¿no? Siempre nos gusta aprender, siempre... Yo estoy aprendiendo japonés, por ejemplo, ¿no? Siempre no hablo con mi esposa, que... Claro, pero... Oye, aquí usamos a Ronaldinho, que hablaba con un niño japonés, pero el niño japonés hablaba en italiano. Ah. Y entonces, la gente se reía, pero Ronaldinho decía, ¿pero qué sabía? Habla muy bien italiano. Sí, pues, italiano. Y tenía el Ronaldinho, wow. Ha salido en la... Ha salido en la noticia de ayer, en la televisión, pero... El profesor José Zavala, ¿él es el que también redacta artículos? No, él se dedica, no, no, él se dedica simplemente a exclusivamente enseñar niños, pero él lee mucho, o sea, cuando me preguntaron por el tema de redacción, yo, el comentario iba más a, le puedo pedir recomendaciones, ¿no? Porque es su área en español, ¿no? Pero él no se dedica a redactar este tesis o esas cosas, o corregir las tesis ya para impidirlas y empastarlas, ¿no? Porque eso piden, que pase por un redactor. Sí, esta revista que ustedes han visto ahí costó como 40.000 soles para publicarlo. Me imagino, claro. Tanto porque le pagaron una fortuna al corrector de estilo, o sea que lo que llevan ahí es oro puro. Sí, es una del gobierno, hicimos una... Nosotros publicamos la revista S y Perú. Ok, para seis meses. Ok. Y nos apoyan el que quiere, ¿no? Porque... Ya, claro. Y Tres Números nos apoyó el Centro de Planeamiento Estratégico, pero como era el Estado, contrató el corrector de estilo y prende y todo lo demás, para que se sientan ganan bien. Pero es que es un buen... es un trabajazo, corregir. Es un trabajo fuerte corregir. Antes que me olvide Julio, tú también saber eso. Sí. En las revistas internacionales también suele haber empresas asociadas que tú dices, tú pones tu artículo y tú lo envías a esta empresa para que la redacte bien con el estilo que quiere la revista. claro, te cobran dos mil dólares para corregir para que tu artículo sin cambiarle el contenido tenga el formato y el estilo adecuado para la revista. Es un negocio es que cuesta escribir, o sea, toma tiempo escribir, toma tiempo la redacción, cuesta corregirlo. Acá lo hacemos gratuitamente, vamos a ver si comenzamos a cobrar. ¿Deben de...? No, en la universidad, en la universidad... En el corregido a mí se me pasó una letrita, porque yo soy en redacción también soy buena. Ah, entonces... Sí, de primaria, ganaba todos los concursos. Qué bien, qué bien. Muy buenas profesiones en la universidad. No, pero hay que pagarle a la persona. De ganar un poquito, todo. Pero es que eso toma tiempo. Y la letrita me pasó una letrita de mi mujer, que le era en la letrita de mi hermana. Ah, ¿sí? Sí. Pero es que eso toma tiempo, o sea, y eso cuesta, en la redacción escribir, tienes que leer cualquier tipo de libro. Bueno, a mí más me gusta leer los libros científicos y los libros de autoestima. Los libros, novelas, eso no me gusta chistes. Novelas, eso no. Ver televisión, novelas, no. Cosas de ciencia, que eran 45, 49. Qué bien, qué bien. Sí. Nada de cosas ficticias. Qué bien, Más técnico. Claro, más técnico, claro. Más directo, más directo, más puntual. Nada de escribir, era porque yo lo daba de economía. Yo me acuerdo cuando empecé en la UNI, me encontré con una amiga, hola, ¿cómo estás? ¿Tú en qué postulas? Yo subo a la química. ¿Y tú? Y cuando me llamo, le dije así. Yo terminé siendo economista, primero en lugar en San Marcos. Cuando terminaba yo la UNI, postulé a San Marcos por cosas del herido, porque mi hermano postuló a San Marcos el año pasado y no hace nada. Entonces yo me decía, yo era tu hermano, y postulé así calladito, me fui, me ingresé. No decía nadie, yo fui con mi lápiz y volviendo. Y terminé en cuatro años en primer lugar. Y hice toda la carrera. Y acá estaba ya. ¿Economía? Economía, sí, con la universidad también. Muy bien, entonces, aplauso para nosotros. Muchas gracias.